Hoy estamos arrancando aquí en la Plaza de la Constitución, en frente a la Presidencia Municipal, varios eventos deportivos y uno de ellos es este. Aquí la maestra nos está comentando, con mucho orgullo, y el maestro acá nos está comentando. Yo soy mamá de la familia, la mamá de Edna. Y la mamá de Edna, segundo lugar en Costa Rica. Y Evelyn tercer lugar. Y Evelyn tercer lugar de este equipo. A ver maestro, platícanos, platícanos cómo estuvo la experiencia. Pues súper padre. Me voy a acercar contigo para que escuches aquí, para que se escuche. Para que los altamireses se den cuenta. Claro que sí. A ver, platícanos. Pues estuvo súper padre, primeramente el ir a representar a México, sobre todo Altamira en otro país. O sea, es una experiencia que no nos imaginábamos llegar tan lejos. Gracias a Dios pudimos competir en un nacional en la Ciudad de México y nos fue súper bien. Entonces, ese nos dio el pase a representar allá en Costa Rica y súper emocionados de haber estado por allá. Muy bien. Campeones internacionales. Campeones internacionales, segundo lugar que va a dar. ¿Para no te fuiste el primer lugar? Sí. La altamirense. Claro que sí. Claro, es súper importante para nosotros el tener el apoyo de nuestro municipio, porque así, obviamente, también por fuera se dan cuenta que aquí estamos súper apoyados. Y hay talento en Altamira. Hay talento en Altamira, en esta academia. Hay muchas niñas que tienen muchas condiciones en acro, jazz, baile, lírico, reggaetón. Y que han sobresalido. Han sobresalido. Hemos sido muchas competencias donde hemos traído 46 premios, medallas, trofeos. Hemos ido a México, hemos sido campeones nacionales y ahorita internacionales. Al menos orgullosa de mi hija de que he sido campeona internacional en Costa Rica. Qué buena. Una experiencia inolvidable. Qué buena. Felicidades. Felicidades. Así como como papá, pues ir juntando poco a poco, pero ahorita con el apoyo del presidente que nos está facilitando, que ahorita viene una competencia en puerta, nos va a facilitar un poquito más de apoyo. Ahorita van a ir a Expo. Sí, ahorita vamos a ir. Aquí aprovecho el momento para darles las gracias a Transpaís, empresa que en Comodato nos tiene estos autobuses que nos sirven para apoyar el deporte, para apoyar la cultura, apoyar a los propios ayuntamientos con sus servidores públicos. Que ya no andan en camionetas, ahora andan en autobús. Y esto nos genera, nos genera bastante alegría de que los empresarios nos están respaldando también para que nosotros podamos a su vez prestarles este servicio sin costo, sin diésel, sin operadores, sin nada, con todo el cariño que estamos haciendo. Y nuevamente, felicidades campeona. Gracias. Felicidades. Claro, Altamira tiene valores muy importantes. Deportistas, niños que desde muy temprana edad destacan en otros países altamirenses que van a competir y que van a dar la satisfacción y la alegría de traer medallas y que van con ese ánimo. ¿Cuál es la siguiente, maestro? La siguiente. Después de esta competencia tenemos una en Monterrey en febrero. Van a Monterrey. Y si Dios quiere, en mayo nos vamos a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. ¿Cómo es que es en Monterrey? En Monterrey se llama TDR, se llama la competencia. ¿A nivel qué es? Nivel nacional. Nivel nacional. Perfecto. Pues ya tienen el transporte. ¿Con cuántos estados se han tenido ustedes? Pues ahora sí que con la mayoría de los estados sí van bastantitas escuelas, entonces pues de eso se trata, ¿no? De ir agarrando como que experiencia y conocer sobre todo otros estados para obviamente pues seguir adelante. ¿Se necesita a los padres de familia a fomentar este deporte en la niñez? Claro que sí, o sea, invertir en ellos es súper importante ya que ellos se aprenden demasiado, les emociona. O sea, aparte para la salud que ahorita la verdad se requiere que hagan mucho ejercicio para que ellos estén muy bien de salud y yo les recomiendo ampliamente el meterlos a algún deporte, cual sea, es súper bienvenido. Muy bien. Pues muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que les vaya muy bien. ¿En la academia? Ah, en la academia. Ya están, una vez van a tener de ahí. A la secundaria estamos ahí. A espaldas de la secundaria. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Yo lo veo.